Un saludo muy cariñoso a todos los que nos están viendo en EWTN. Hemos iniciado esta misa el día sábado de la Jornada Muñad de los Jóvenes con nuestro Santo Padre, Papa Francisco, en el Santuario de San Juan Pablo II. Así es, esta Eucaristía está presidida por el Papa Francisco y se encuentra con todos los sacerdotes consagrados, consagradas, religiosas. Les invitamos a vivir este momento, les invitamos a aquellos que nos acompañan a orar, que no solo sean telespectadores, sino que se sientan parte de este momento. También aquí en este altar oramos por tantos sacerdotes, religiosos, religiosas. El lema de esta Jornada Mundial de la Juventud es la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a entrar en esta Santa Eucaristía con mucha devoción, con mucho amor, sabiendo que nuestro Santo Padre probablemente va a hablar un poquito, me imagino, de la belleza de la vida de San Juan Pablo II. Escuchemos ahora atentamente a la Santa Eucaristía. Do najlepszej Matki i Królowej świata, Zasłuchanej słowo, Stojącej pod krzyżem, Której zawierzyłeś Całe swoje życie, Dobrać nas, grzeszniku, Zdravionych świętości, Obrany Pany My Lydki, Cudom i posierta, Graje One Wielki, Stayajaj się za nami, ¡Suscríbete al canal! 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 Padre de nuestro Señor Jesucristo que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera que nos está reservada en el cielo. La fuerza de Dios nos custodia en la fe para la salvación que aguarda para manifestarse en el momento final. Alégrense por esto, aunque de momento tengan que sufrir un poco en pruebas diversas. Así, la comprobación de su fe de más precio que el oro, que aunque perecedero lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Ustedes no han visto a Jesucristo y lo aman, no lo ven y creen en él, y se alegran con gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe, su propia salvación. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. ¡Gracias! 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 Del Evangelio según San Juan. Se va a dar lectura al capítulo 20, versículos 19 a 31 del Evangelio de San Juan. Se va a dar lectura al capítulo 20, versículos 19 a 31 del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se lo retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos disponemos en breve a escuchar Unos testimonios y las palabras del Santo Padre El paso del Vangelo que hemos escuchado Se habla de un lugar, de un discípulo y de un libro El pasaje del Evangelio que hemos escuchado Nos habla de un lugar, un discípulo, un libro El lugar es la casa en la que estaban los discípulos Al anochecer del día de la Pascua De ella se dice solo que sus puertas estaban cerradas Ocho días más tarde, los discípulos estaban todavía en aquella casa Y sus puertas todavía estaban cerradas Jesús entra, se pone en medio y trae su paz El Espíritu Santo y el perdón de los pecados En una palabra, la misericordia de Dios En este local cerrado Resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos Como el Padre me ha enviado Así también Yo los envío a ustedes Jesús manda Jesús envía Él desea desde el principio que la Iglesia esté de salida Que vaya al mundo Y quiere que lo haga tal como Él mismo lo ha hecho Como Él ha sido mandado al mundo por el Padre No como un poderoso Sino en forma de siervo No para ser servido Sino para servir Y llevar la buena noticia También los suyos son enviados así En todos los tiempos Llama la atención el contraste Mientras que los discípulos cerraban las puertas por temor Jesús los envía a una misión Quiere que abran las puertas Y salgan a propagar el perdón y la paz de Dios Con la fuerza del Espíritu Santo Esta llamada es también para nosotros ¿Cómo no sentir aquí el eco de la gran exhortación de San Juan Pablo II? Abran las puertas No obstante en nuestra vida como sacerdotes y personas consagradas Se puede tener con frecuencia la tentación de quedarse un poco encerrados Por miedo o por comodidad En nosotros mismos y en nuestros ámbitos Pero la dirección que Jesús indica es de sentido único Salir de nosotros mismos es un viaje sin billete de vuelta Se trata de emprender un éxodo de nuestro yo De perder la vida por él Siguiendo el camino de la entrega de sí mismo Por otro lado a Jesús no le gustan los recorridos a mitad Las puertas entreabiertas Las vidas de doble vía Pide ponerse en camino ligeros Salir renunciando a las propias seguridades Anclados únicamente en él En otras palabras La vida de esos discípulos más cercanos Como estamos llamados a ser Está hecha de amor concreto Es decir, de servicio y disponibilidad Es una vida en la que no hay espacios cerrados Ni propiedad privada para nuestras propias comodidades Quien ha optado por configurar toda su existencia con Jesús Jesús ya no elige dónde estar Sino que va allá donde se le envía Dispuesto a responder a quien lo llama Tampoco dispone de su propio tiempo La casa en la que reside no le pertenece Porque la iglesia y el mundo son los espacios abiertos de su misión Su tesoro es poner al Señor en medio de la vida Sin buscar otra para él Huye pues de las situaciones gratificantes Que lo podrían en el centro No se sube a los estrados vacilantes de los poderes del mundo Y no se adapta a las comodidades que aflojan la evangelización No pierde el tiempo en proyectar un futuro seguro y bien remunerado Para evitar el riesgo de convertirse en aislado y sombrío Encerrado entre las paredes angostas de un egoísmo Sin esperanza y sin alegría El Señor no sea contenta de una vida mediocre Pero brucha del deseo de testimoniar y de alcanzar a los otros Amar rischiar y éxito Contento con el Señor No se conforma con una vida mediocre Sino que tiene un deseo ardiente de ser testigo y de llegar a los otros Le gusta el riesgo y sale No forzado por caminos ya trazados Sino abierto y fiel a las rutas indicadas por el Espíritu Contrario al ir tirando Siente el gusto de evangelizar En segundo lugar aparece en el evangelio de hoy La figura de Tomás El único discípulo que se menciona En su duda y su afán de entender También un poco terco Este discípulo se nos asemeja un poco Y hasta nos resulta simpático Sin saberlo nos hace un gran regalo Nos acerca a Dios Porque Dios no se oculta a quien lo busca Jesús le mostró sus llagas gloriosas Le hizo tocar con la mano La ternura infinita de Dios Los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los hombres Para nosotros, los discípulos Es muy importante poner nuestra humanidad en contacto con la carne del Señor Es decir, llevarlo a Él con confianza y total sinceridad Hasta el fondo lo que somos Jesús, como dijo a Santa Faustina Se alegra de que hablemos de todo No se cansa de nuestras vidas Que ya conoce Espera que la compartamos Incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado Así se busca a Dios con una oración que sea transparente Y no se olvide de confiar y encomendar las miserias Las dificultades y las resistencias El corazón de Jesús se conquista con la apertura sincera Con los corazones que saben reconocer y llorar las propias debilidades Confiados en que precisamente allí actuará la divina misericordia ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Quiere corazones verdaderamente consagrados Que viven del perdón que han recibido Para derramarlo con compasión sobre los hermanos Jesús busca corazones abiertos y tiernos con los débiles Nunca duros Corazones dóciles y transparentes Que no disimulen ante los que tienen La misión en la iglesia de orientar en el camino El discípulo no rechaza hacerse preguntas Tiene la valentía de sentir la duda y de llevarla al Señor A los formadores y a los superiores Sin cálculos ni reticencias El discípulo fiel lleva a cabo un discernimiento Vigile y constante Sabiendo que el cuore va educado A partir de los afectos El discípulo fiel lleva a cabo un discernimiento Atento y constante Sabiendo que cada día hay que educar el corazón A partir de los afectos para huir de toda doblez En las actitudes y en la vida El apóstol Tomás al final de su búsqueda apasionada No solo ha llegado a creer en la resurrección Sino que ha encontrado en Jesús lo más importante de la vida A su Señor Le dijo Señor mío y Dios mío Nos hará bien rezar cada día estas palabras espléndidas para decirle Eres mi único bien La ruta de mi camino El corazón de mi vida Mi todo En el último versículo que hemos escuchado En el último versículo que hemos escuchado Esto se habla en fin de un libro Es el Evangelio En el que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús Después del gran signo de su misericordia Podemos pensar Ya no se ha necesitado añadir nada más Pero queda todavía un desafío Queda espacio Para los signos que podemos hacer nosotros Que hemos recibido el espíritu del amor Y estamos llamados a difundir la misericordia Se puede decir que el Evangelio Libro vivo de la misericordia de Dios Que hay que leer y releer continuamente Todavía tiene al final páginas en blanco Es un libro abierto Que estamos llamados a escribir con el mismo estilo Es decir, realizando obras de misericordia Les pregunto hermanos ¿Cómo están las páginas del libro de cada uno de nosotros? ¿Se escriben cada día? ¿Están escritas un poco sí, un poco no? ¿Están en blanco? Que la Madre de Dios nos ayude en esto Que ella, que ha recibido plenamente la Palabra de Dios en su vida Que ella nos dé la gracia de ser escritores vivos del Evangelio Que nuestra Madre de Misericordia Nos enseñe a curar Concretamente las llagas de Jesús En nuestros hermanos y hermanas necesitados De los cercanos y de los lejanos Del enfermo y del emigrante Porque sirviendo a quien sufre Se honra la carne de Cristo Que la Virgen María nos ayude a entregarnos hasta el final Por el bien de los fieles que se nos han confiado Y a sostenernos los unos a los otros Como verdaderos hermanos y hermanas En la comunión de la Iglesia a nuestra Santa Madre Una página personalísima del Libro de la Misericordia de Dios Es la historia de la nuestra llamada La voz del amor Que ha tirado y transformado la nuestra vida Portándonos a dejar todo Su la palabra y a seguirlo Queridos hermanos y hermanas Cada uno de nosotros guarda en el corazón Una página personalísima del Libro de la Misericordia de Dios Es la historia de nuestra llamada La voz del amor Que atrajo y transformó nuestra vida Llevándonos a dejar todo por su palabra Y a seguirlo Continuando la celebración eucarística Centro de la nuestra vida Ringraziamo al Signore Porque he entrato Nel nostre porte Chiuse Con la sua misericordia Porque Cometo Masso Ci ha chiamato per nome Perché ci da la grazia Di continuare a scrivere Il suo evangelio de amore Reavivemos hoy con gratitud La memoria de su llamada Más fuerte que toda resistencia y cansancio Demos gracias al Señor Continuando con la celebración eucarística Centro de nuestra vida Porque como a Tomás Nos ha llamado Por nombre propio Porque ha entrado en nuestras puertas cerradas Con su misericordia Porque nos da la gracia De seguir escribiendo Su evangelio de amor Las palabras De Papa Francisco En esta eucaristía Dedicada especialmente A los sacerdotes En su Peregrinación misionera A Polonia Con ocasión de la jornada mundial De la juventud Esto forma parte En esa doble dimensión Del viaje del Papa De la atención a la gente de Polonia Sacerdotes Especialmente polacos Estamos en el santuario San Juan Pablo II Celebrando junto al Papa Francisco Esta eucaristía Que como bien acabamos de escuchar Reúne a sacerdotes religiosos Religiosas, consagrados Y seminaristas Del país Que el Santo Padre Visita En estos días Vemos ahora en imágenes La reliquia De San Juan Pablo II Es Una pequeña cubeta Con sangre Del Papa Juan Pablo Que fue entregada Por médicos Del Hospital Gemelli Al que fue su secretario Y el arzobispo Cardenal arzobispo de Cracovia Monseñor Divich Hermanos y hermanas Abramos nuestros corazones Sin miedo Ante Cristo Único salvador del hombre Y con confianza Dirijámosle a él Nuestra oración Oremos por la Santa Iglesia Dona Señor A todos los bautizados El coraje de confesar la fe Y de hacer que seamos signos reconocibles De la verdadera esperanza Del mundo de hoy Oremos por los pastores de la Iglesia Por el Santo Padre Francisco Por nuestros obispos y presbíteros Sosténlos Sosténlos por intercesión de María Madre del Redentor En la guía de tu pueblo En el camino de la redención Oremos por todos aquellos que han entregado su propia vida a Dios En el camino de los consejos evangélicos Refuerza sus propósitos Y santifícalos Y santifícalos por el bien de la Iglesia Y de toda la familia humana Oremos por las familias Concedeles fidelidad Y fecundidad a su amor Oh Señor Concedeles la alegría De recibir y custodiar Las vocaciones de especial consagración Para el servicio de la Iglesia Oremos por los jóvenes Concedeles oh Señor Vivir con entusiasmo a tu amistad Y hacerles tomar decisiones valientes Bajo la luz de tu palabra de verdad Y de vida Oremos por nuestra asamblea eucarística Mantenha encendido en nosotros Señor El fuego de tu amor Para que sepamos contemplar tu rostro Y obteniendo la fuerza de la comunión De tu cuerpo y de tu sangre Sepamos servir a Dios y a los hombres Señor Jesús Único pastor de la Iglesia En ti hemos sido elegidos Antes de la creación del mundo Por intercesión de María Tu Madre Inmaculada Concedenos la gracia de vivir siempre Para la alabanza y gloria del Padre Según el ejemplo De San Juan Pablo II Y nos hemos sido elegidos en el mundo Pana Nasego, Jezusa Christusa. Hur spieva nos autem. Inicia estrictamente la liturgia de la Eucaristía después de la liturgia de la palabra que ha concluido con la oración de los fieles. Es importante, me parece, tener en cuenta que el santuario actual de la Divina Misericordia ha sido construido por la manifestación de Dios por un lado y por otro lado por la gente, el pueblo que peregrinando hizo necesaria la construcción de este santuario. Como sucede en la mayor parte de los santuarios que se inicia levantando una iglesita ahí donde se ha presentado la Virgen donde ha sido el encuentro de la Virgen o de algún santo o con el mismo Jesús así como ya en el Antiguo Testamento se levantan altares ahí donde alguien se ha encontrado con Dios ha tenido la revelación de Dios un encuentro con el Señor. De la misma manera hasta la Segunda Guerra Mundial el complejo conventual que hay ahí, es un convento estaba reservado solamente a las religiosas y a las personas que allí se educaban pero después de esta experiencia mística de Sor Faustina, Kowalska que conocida, hecha a conocer al mundo por Juan Pablo II y por la devoción a la Divina Misericordia a esta coronchina de la Divina Misericordia difundida a todo el mundo por Juan Pablo II tanto la Santa Faustina como la imagen de Jesús Misericordioso la devoción a Jesús Misericordioso entonces a partir de esta revelación de esta perdón a partir de esta experiencia mística perdón la revelación ha terminado como dijo el mismo Papa con la Biblia con el Evangelio entonces después de esta experiencia mística de Sor Faustina y del mensaje de la Divina Misericordia creció muchísimo el flujo de peregrinos a este lugar donde ha sido la experiencia mística de la Divina Misericordia donde ha nacido este mensaje de la Divina Misericordia con la imagen de Jesús Misericordioso y esto implicó hizo necesaria la construcción de una nueva iglesia de un espacio adecuado pastoral social para los peregrinos y para los apóstoles de la Divina Misericordia es actualmente el santuario de San Juan Pablo II allí es donde en este momento Papa Francisco ha presentado las ofrendas del pan y del vino no hay eucaristía sin ofertorio sin la ofrenda del pan y del vino no hay cuerpo y sangre de Cristo esto esto tiene que ver con aquello que el Papa ha dicho en la homilía este entregar completamente la vida a Dios del sacerdote de abrir las puertas de par en par del corazón para ser todo de Dios la dirección que Jesús indica es de sentido único salir de nosotros mismos es un viaje sin boleto de vuelta se trata de emprender un éxodo de nuestro yo de perder la vida por él siguiendo el camino de la entrega de sí mismo inmediatamente después de la presentación de las ofrendas hay una oración secreta se llama porque la hace el sacerdote en silencio que se presenta el mismo se ofrece el mismo con estas ofrendas entonces no es un rito externo donde hay una presentación de un poco de pan tan especial como las hostias y un poco de vino sino que ahí en ese pan y en ese vino está toda nuestra vida todo nuestro ser y por eso también nosotros tenemos que ofrecernos en la Eucaristía con las ofrendas orate fratres es un sacrificio más aceptable fiat apodé un patrón omnipotente acepta oh dios de clemencia nuestras ofrendas y transfórmalas en el sacramento de redención memorial de la muerte y resurrección de tu hijo y haz por la eficacia de ese sacrificio que puesta nuestra confianza en Cristo lleguemos a la vida eterna gracias gracias hagamos domina de Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres buen en la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y por nuestra voz omnis que su cielo es creatura nomen tuum in exultación confitemur canentes que suelo en tu presencia de tu gloria de tu gloria y en tu presencia de tu gloria de tu gloria ¡Gracias! 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 El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no íbamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. La invocación del Espíritu con la imposición de manos sobre las ofrendas y la bendición. La consagración del Padre al Espíritu Santo como primicia para el Espíritu Santo como primicia para el Espíritu Santo como primicia para el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Amén. 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme este momento de la comunión sacramental que también participando de esta Eucaristía a través de la radio y de la televisión podemos hacer la comunión espiritual aquellos que no pueden participar en su parroquia de la comunidad parroquial, de su comunidad ahí donde nos están escuchando tantos enfermos en el hospital tantos carcelados tantas personas impedidas de la comunión sacramental podemos hacer la comunión espiritual en este momento relacionándola con aquello del encuentro y diálogo diario con el Señor del que ha hablado Papa Francisco refiriéndose a Tomás como aquel que busca a Dios y Jesús tiene en cuenta esta búsqueda hablando de Tomás en segundo lugar dice aparece en el evangelio de hoy la figura de Tomás el único discípulo que se menciona en su duda y su afán de entender también un poco terco este discípulo se nos asemeja un poco y hasta nos resulta simpático sin saberlo nos hace un gran regalo nos acerca a Dios porque Dios no se oculta a quien lo busca Jesús le mostró sus llagas gloriosas le hizo tocar con la mano la ternura infinita de Dios los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los hombres esto nos lleva directamente al misterio de la Eucaristía donde nosotros recibimos a Jesús resucitado en cuerpo, sangre, alma y divinidad así como lo tocó Tomás Jesús le mostró sus llagas gloriosas le hizo tocar con la mano la ternura infinita de Dios los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los hombres dice para nosotros los discípulos dijo Papa Francisco en esta homilía con los sacerdotes en el santuario de San Juan Pablo II segundo es muy importante poner nuestra humanidad en contacto con la carne del Señor estamos en el misterio de la Eucaristía poner nuestra humanidad en contacto con la carne del Señor llevarle a Él con confianza y total sinceridad hasta el fondo lo que somos este que que peregrina a recibir la Eucaristía por eso es importante este gesto de la procesión de la peregrinación dentro de la misma iglesia para recibir la Eucaristía estamos buscando a Dios estamos peregrinando es Jesús que nos recibe Jesús que viene a nosotros pero nosotros que lo buscamos y lo aceptamos llevarle a Él con confianza y total sinceridad hasta el fondo lo que somos es esto que somos es este que soy que peregrina buscando a Cristo ese que tomás con dudas ese hombre es atendido por Jesús Dios no se oculta a quien lo busca Jesús como dijo a Santa Faustina se alegra de que hablemos de todo estamos hablando de la oración de este encuentro personal con Jesús no se cansa de nuestras vidas ¿alguno por ahí de nuestra audiencia que nos está escuchando ahora y que de pronto puede pensar que su vida no tiene sentido que Dios ya se ha cansado de los intentos que Él no ha hecho para salir que esa persona no ha hecho que vos no has hecho para salir y sin embargo no Dios está esperando Dios se alegra de que hablemos de todo no se cansa de nuestras vidas que ya conoce espera que la compartamos incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado así se busca a Dios con una oración que sea transparente y no se olvide de confiar y encomendar las miserias las dificultades y las resistencias el corazón de Jesús dijo Francisco en el santuario de Juan Pablo II se conquista con la apertura sincera con los corazones que saben reconocer y llorar las propias debilidades confiados en que precisamente allí actuará la divina misericordia hablando de llorar no podemos dejar de mencionar ayer este día tan particular de oración incluso penitencial para Francisco con la visita a los campos de concentración por la mañana y a la tarde el viacrucis con los jóvenes y en esta mañana especialmente del viernes Papa Francisco pidió desde hace tiempo que ese momento fuera un momento de silencio para pedir lágrimas para pedir llorar por el por por el mal que se que el hombre hizo a sus hermanos en estos campos de concentración y de exterminio entonces acá vuelve a aparecer ya de modo personal esto dice el corazón de Jesús se conquista con la apertura sincera con los corazones que saben reconocer y llorar las propias debilidades confiados en que precisamente allí actuará la divina misericordia es la fe en la misericordia de Dios como un verdadero poder como este regalo que dice el Papa que Dios le hace a Tomás algo que realmente transforma nuestra vida algo que puede transformar todo este mal que se vivió en los campos de concentración que es una cosa impresionante de dolor de muerte así también a nuestra vida con los campos amidos mi respet a ¡Gracias! 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 El Cardenal Arzobispo de Cracovia, Monseñor Divich, dirige unas palabras de agradecimiento al Santo Padre. Amatísimo Santo Padre, querido Santo Padre, en nombre de todos los presentes en el Santuario y delante del mismo quiero agradecer cordialmente a su Santidad por la celebración eucarística y por las palabras dirigidas a todos nosotros. Aquí representamos a varios miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, personas consagradas y jóvenes seminaristas que se preparan al servicio sacerdotal. Desde hace algunas decenas de años la Iglesia polaca ha tenido el regalo de muchas vocaciones sacerdotales, religiosas, religiosas y misioneras. Incluso en el periodo en el cual prevalecía el sistema comunista, jóvenes polacos y polacas veían en la Iglesia el terreno en el cual poder servir a sus hermanos y hermanas anunciándoles con la vida y la palabra la plena verdad sobre Dios y sobre el hombre. Santo Padre, no estamos cerrados en nosotros mismos, estamos abiertos a las necesidades de otras iglesias. Hoy un grupo numeroso de misioneros y misioneras polacas anuncian a Cristo en todos los continentes. De este modo pagamos también la deuda por el bautismo recibido de nuestros antepasados hace mil cincuenta años. Los acerrotes polacos y las personas consagradas llevan el peso de las labores apostólicas buscando al mismo tiempo dar un testimonio transparente del Evangelio. Buscamos cada uno convertirnos continuamente al estilo evangélico de vida y de servicio estando atentos a la escucha de su palabra. Santo Padre, sus palabras y su presencia de hoy entre nosotros nos refuerzan en la vocación y en la prontitud para proseguir nuestro servicio. Nos inspiramos en la actitud del patrón de este santuario, de San Juan Pablo II. Él en esta tierra ha madurado para el servicio de la Iglesia y del mundo. Santo Padre, que nos refuerce tu bendición de manera que podamos ser todavía más fieles a Cristo para que podamos convertirnos siempre mejor en la sal de la tierra y luz del mundo. Gracias infinitas, Santo Padre. El Papa Francisco, después de escuchar esas palabras del Cardenal Arzobispo de Cracovia, Monsignor Divich, le hace entrega de un regalo que es un cáliz para el santuario de San Juan Pablo II. También el Papa recibe como regalo una hermosa cruz. Nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco al término de esta Eucaristía. Amén. 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 la Eucaristía presidida por Papa Francisco en el Santuario de San Juan Pablo II, en esta peregrinación misionera de Francisco a Polonia, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Y también palpita en este santuario la devoción a este querido Papa San Juan Pablo II, que se convirtió desde el inicio de su pontificado en el Papa misionero que recorrió el mundo, dando ánimo a tanta gente, evangelizando él mismo, acercándose a la gente, a los fieles de todo el mundo, con sus viajes, con sus peregrinaciones apostólicas, con sus peregrinaciones misioneras. San Juan Pablo II, que nos ha fortalecido en nuestra devoción a la Virgen, la confianza en la Madre de Dios. San Juan Pablo II, que renovó la devoción al corazón de Cristo con la divina misericordia, con la imagen de Jesús, de cuyo corazón brotan estos rayos blancos y rojos, con la mirada al corazón del Señor como oración que nos hace tanto bien, que es la fuente de la misericordia. En el año de la misericordia se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en el mismo lugar donde ha nacido y ha crecido y desde el que ha salido esta devoción a la divina misericordia. En este caso, una misa celebrada en particular para tantos sacerdotes. No debemos dejar de considerar aquello que ha dicho el Cardenal recién al Papa cuando habla de la cantidad de misioneros. Tenemos que pensar que un 30% de los sacerdotes europeos son polacos y hay sacerdotes misionando prácticamente en todos los países del mundo. La presencia de los polacos y con esto también la presencia de la devoción a María y también a la divina misericordia, a Jesús misericordioso. Jesús misericordioso presente en esta Eucaristía celebrada. Jesús misericordioso presente en esta devoción que llega desde Polonia. La intercesión de San Juan Pablo II, la intercesión de Sor Faustina que nos ayudan a acercarnos a Jesús y la palabra del mismo Papa Francisco, misionero de la misericordia aquí en el año de la misericordia, celebrando con los jóvenes el jubileo de la misericordia para los jóvenes del mundo. Les recordamos que Radio Vaticana continúa las transmisiones, las crónicas de todos estos eventos a través de sus informativos en onda cuatro veces al día, especialmente en nuestro sitio web www.radiovaticana.va clicando español, tiene toda la información, los textos completos. Usted tiene ya el artículo con el audio y el texto completo de las palabras pronunciadas por Papa Francisco en esta homilía. Haremos la próxima crónica de esta Jornada Mundial de la Juventud. Hoy el encuentro con los... Así va culminando esta Eucaristía presidida por el Papa Francisco, la Eucaristía que está siendo vivida por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, en el santuario de San Juan Pablo II. Padre Agustino, ¿cuáles son las palabras que más le ha llegado a usted al corazón? Cuando el Papa nos habló a nosotros, los sacerdotes, él nos preguntó de cómo estamos, cómo estamos escribiendo nuestro libro. Pero antes de eso, el Evangelio, la de Juan, capítulo 20, está hablando de Santo Tomás, ¿verdad? Y usualmente él tiene una mala reputación, el que dudó, ¿verdad? Pero esta es una cuestión que nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva de una oportunidad de conocer más la misericordia del Señor, especialmente como sacerdote. Yo sentí que nuestro Santo Padre nos estaba diciendo a nosotros, ánimo, ustedes tienen que alimentar sus vidas espirituales, ustedes tienen que ser, nosotros tenemos que ser los portadores de esta misericordia, pero esto empieza diciendo esta oración, la oración, el Papa nos regaló a nosotros los sacerdotes una oración que comparto con ustedes. Entonces, deberían de preguntarse cada día estas palabras espléndidas, eres mi único bien, la ruta de mi camino, el corazón de mi vida, mi todo. O sea, como sacerdote de repetir constantemente, Señor, Tú eres mi todo. Señor, Tú eres mi amor. Señor, yo te amo. De hablar con esas palabras tiernas a Jesucristo. Yo como sacerdote, yo como predicador de la palabra, yo como maestro de la fe, yo como portador de misericordia, necesito renovar constantemente esta relación de amor con Dios. Yo como sacerdote. Y el Papa Francisco también lo ha mencionado en varias ocasiones y nuevamente lo ha hecho en esta homilía. Él siempre habla de desinstalarnos, de salir de nosotros mismos, salir de nuestra comodidad. Y eso me traía a la mente, Padre Agustino. Hace unos años atrás, una persona, después de haber vivido una traición en su matrimonio, salió desesperada de su casa en horas de la madrugada y salió con esta idea de ir a quitarse la vida. Salió con la idea de suicidarse. Llegó hasta un lugar, llegó hasta cerca de un río con un revólver en la mano. En ese momento, cuando estaba a punto de pegarse un tiro, escucha el ruido de un vehículo como que dobla. En ese vehículo había una calcomanía que decía, Dios te ama. En ese momento, como que se le cae el brazo. Ella camina, camina, dice, me iba sin saber a dónde iba hasta que llegó a una parroquia. Eran como las tres de la mañana. Toca el timbre en ese momento. Y cuando toca el timbre, sale el párroco, dormido, ahí en pijamas. Le dice, hija, ¿qué estás buscando? Y padre le dice, me quiero matar. Y tenía el revólver en la mano. El sacerote lo que hizo fue, dame eso. Le recibió en la parroquia. Le confesó. Ella volvió. Yo le estoy hablando de esto hace como ocho años. Esta persona está viva, gracias a Dios. Ha recuperado su matrimonio. Pero, ¿a qué quiero llegar? Hay muchos lugares donde se atiende y a veces tienen horas de oficina. Y a lo mejor uno podía ver por la ventana y decir, bueno, esta es mi hija, esta no es hora de tocar el timbre. Y sigo durmiendo. Pero el Papa Francisco insiste en esto. Y esto no solo a sacerdotes, padres, religiosos, consagrados. Todos nosotros los laicos que de alguna manera estamos haciendo una labor, una pastoral dentro de la iglesia. A veces buscamos nuestra comodidad y a veces decimos, esta no es hora. O hay una llamada, alguien que te llame, te dice, estoy desesperado. Pero, aquel que quiere vivir la fe de manera intensa y queremos ser santos, tenemos que desgastarnos por el reino. Amén. Mira, yo hablé con un sacerdote que era ex soldado, ¿verdad? Y yo le dije, oye, padre, si tienes tiempo. Y él me dijo, mira, mira, mira una cosa. Eso no me gusta. Y yo me quedé como, ay, ofendí a este padre, ¿qué hice? Él dijo, a mí no me gusta de que yo no tengo tiempo. Yo fui ordenado para servir. Y como me entró un celo, unas emociones, dije, amén, padre. Yo fui ordenado para servir. Otra vez, este, el Papa nos está pidiendo como sacerdotes, ¿cómo estamos llenando el libro de nuestras vidas? Y él nos pregunta, a nosotros sacerdotes, ¿nuestras páginas están vacías? ¿Qué estamos haciendo? No podemos tener una vida de doble día, dijo el padre. Así lo dijo. O sea, mira, muchas veces yo sé que los cargos son difíciles, pero tú, padre, reverendo, sacerdote, fuiste ordenado para entregar su vida al Señor y al servicio de su pueblo. Pero, ánimo, agarremos fuerza, pues, de las palabras de nuestro Santo Padre, que nos está dando una misión. Y es difícil, déjame decirte, Silvia, yo sé que es difícil. Mira, mira tanto pelo que tengo, ¿verdad? Es tan difícil, pero sí se puede, porque con Cristo todo se puede. Y esta Eucaristía se llevó a cabo nada más y nada menos que en el santuario de San Juan Pablo II, alguien que se desgastó por su pueblo. El Papa Juan Pablo II, siendo sacerdote, siendo obispo, luchó muchísimo por esta iglesia de Cracovia. Y hay testimonios y hemos visto la vida de Juan Pablo II, la hemos leído. Y todo lo que Juan Pablo II ha hecho por su tierra, ha hecho por la iglesia, todo el sufrimiento que él ha vivido es un ejemplo. Por eso, desde este santuario hemos pedido que San Juan Pablo II interceda por toda la iglesia, interceda por todos los sacerdotes, los consagrados, los seminaristas, que cada seminarista busque desde el seminario la santidad, que no busque la comodidad, que busque y que entienda a qué ha sido llamado. Oramos por todos los obispos. Y nosotros queremos que usted continúe, por eso le vamos a recordar también los horarios. Recuerden que viene la vigilia de oración con los jóvenes. Así que les voy a recordar, 12 p.m., hora del centro, Estados Unidos, México y Bogotá. 1 p.m., hora del este, Estados Unidos, Miami. 2 p.m., hora de Argentina. 7 p.m., hora de España. 10 a.m., hora del Pacífico, Estados Unidos y California. Así que les recordamos en este último minuto que nos queda que seguimos aquí en la Jornada Mundial de la Juventud, siguen las últimas actividades, pero que son intensas, esta vigilia de oración con los jóvenes. Los jóvenes ya desde esta mañana están llegando a ese campo de la misericordia. No la pueden perder, por favor, llama a ese joven que está en tu casa y dile, vamos a ver el Papa en la vigilia de la JMJ en Cracovia. No la pueden perder, nos vemos muy pronto. Aquí estamos en EWTN, donde se vive la misericordia en este año jubilar y la lema de esta JMJ es bienaventurados son los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Nos vemos, Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!